El peor rostro de este gobierno Estos días hemos visto como este gobierno agredido, diputados como Paparoni, como Milagro, Rafael Guzmán, Guaidó, diputados como Brito también que le rompieron dos costillas. Hemos visto como este gobierno agredido a los periodistas, hemos visto como este gobierno ayer metió preso a Frédéric Pinto, que es cornista del sistema juvenil de orquestas de Chacao, lo metió preso porque llevaba su instrumento en la mano. Yo quiero también agradecer, y no pido un aplauso sino una ovación, para estas cámaras y estos periodistas quienes nos han defendido y han salido por esas imágenes, todas las agresiones que nosotros sufrimos día a día por la represión de un gobierno que no cree en la libertad. Miren señores, esto se quita con puntos y con reposo. Esto no duele más que los golpes que sufre cada madre que tiene que salir a enterrar a sus hijos porque se lo asesinaron. Esto no duele más que los golpes que tiene que comer cada joven que sale a buscar comida en la basura. Esto no duele más que cada abuelo que no encuentra medicamentos en el país. Y aquí los únicos culpables de esta desgracia que nosotros estamos viviendo son los del gobierno. Eres tú, Maduro. Son los magistrados. Es el defensor del puesto. Son ustedes los que hoy están en el gobierno los que tienen a este país en la miseria. Pero ¿saben qué? Ese falso patriotismo que ustedes pregonan. ¿Por qué es falso? Porque ustedes son unos golpistas. Ustedes son unos traidores a la patria. Es falso porque son ustedes los que dieron el golpe de Estado. Es falso porque son ustedes los que le dan las órdenes a los guardias nacionales, a la policía y a los colectivos paramilitares que tienden de salir a agredirnos. Acusaron también a nuestro hermano Ismael García y lo compararon con un diputado de Paraguay que nos agredieron y casi matan. Miren nosotros y que lo sepa toda Venezuela. Aquí estamos, no solo unidos. Y yo quiero decir que estoy orgulloso de mis colegas parlamentarios, de mi fracción Primera Justicia, pero de toda la unidad. Porque estamos unidos luchando en la calle por Venezuela. Por usted que está pasando trabajo, que quiere cambio, que no quiere seguir más en esto. Nosotros aquí tenemos un compromiso y es darlo todo por Venezuela. Nosotros no tenemos excusas, no tenemos alternativas. Si este gobierno no quiere convocar las elecciones, elecciones que está reclamando más del 80% del país, elecciones que le estamos poniendo a ustedes, señores del gobierno, en bandejita de plata, para que salgan por las buenas, de manera pacífica, constitucional, pues encontrarán a este pueblo en la calle luchando junto a sus políticos, dándolo todo por lograr ese cambio que nosotros estamos esperando. Aquí no se rinde nadie. Aquí no retrocede nadie. Aquí vamos para adelante porque la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y de la voluntad de nuestro pueblo es a la única que nosotros le rendimos cuenta. No van a poder con su violencia. No van a poder con su golpe de Estado. Muchas gracias, colegas y diputados. Muchas gracias, Junta Directiva. Vamos para adelante, Venezuela. Vamos para adelante.